de regreso de aquí se habla español yo dije hoy en este segmento le voy a pasar la batuta a Lisa Blanco porque están diciendo que te llevo con mucha presión te voy a sacar el guante aquí están las más calientes de aquí se habla español feliz, contenta, bueno de que este segmento pues le gusta muchísimo a la gente y hoy tenemos un invitado Rony Jiménez con nosotros que me prometió que se va a portar bien esto se está poniendo caliente Rony con cambio de look y vamos con la primera Lisa Blanco arrancamos el mayor y su nuevo vehículo ahí estuve viendo en las redes sociales se compró un Ferrari un Ferrari yo no creo que sea tan caro que no sea tan caro tampoco creo que sea 2018, 2019 o sea tú estás diciendo que un carro viejo lo que compró que está siendo bulto con carro viejo no es que sea un carro viejo pero para él está bien o sea un artista normal eso se lo puede comprar cualquier persona claro que sí ese vehículo no te cuesta aquí en el país andan más andan más más vehículos de más caro y más actualizado y más mira más duro me la voy a jugar 2018, 2019 ah pero un carrito de 300 mil dólares no me la voy a jugar ese vehículo no más más no bueno no creo tres y pico tres y pico y tú me estás hablando a mí de un vehículo de 15 millones de pesos eso no es nada eso no es nada eso no es nada eso puede comprar uno más caro creo yo sí al nivel que le está creo que uno más caro el respeto al dinero 2018, 2019 creo que él puede ir a ese nivel porque aquí hay personas que no son artistas que no son tan tan manejan tanto dinero y tienen un vehículo mucho más caro pero hay que trabajar aquí hay vehículos en República Dominicana mucho más caro que el que él tiene sí pero hay que trabajar mucho y tocar muchas fiestas para ganarte 15 millones de pesos y pónelo en cuatro gomas tranquila con dos puerticas nada más pero como te digo hay personas y empresarios aquí en el país que tienen vehículos mucho más caros que él puede ser o sea entiendo que él haga sus bultos y sus cosas en las redes sociales eso también para que lo feliciten y es un éxito para él pero no es nada del otro punto suelta al mayor vámonos con la próxima entonces la más caliente feliz y sus amores y eso importa con su esposa y a quién le importa eso aquí en el país pero ven acá pero que aquí en el país a quién le importa eso lo que pasa es que se casó por segunda vez y esta vez por la iglesia una ceremonia religiosa aquí en el país aquí en República Dominicana ellos no son nada tiene su gente hablemos de mi cabello de mi nuevo look que creo que es más importante o sea que tu nuevo look es más importante que Justin Bieber y su hombre claro tiene que bajarle dos tiene su gente Justin Bieber tiene sus fans aquí y yo lo veo muy bien me gusta porque lo veo como más centradito con esa muchacha y enamorada y dejó su loquera porque estaba loco antes estaba dando pata a la voladora bueno pasamos con la siguiente noticia y es que en estos días circuló un video dime algo bueno que decían que Rafa Rosario saca a Rafeli por un brazo también comentan que se fue en un taxi con otra chica que no era la actual pareja tenía que jalar en las orejas no espérate 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 Rafeli tiene que dejar de andar de borracho por ahí tiene que dejar de andar de hacer el show haciendo el show va a sonar no 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 vamos a por parte yo te voy viendo él se lo llevó del brazo y terminó el show sin Rafeli no pero Rafeli luego colgó un video en sus redes explicando a qué se debía no fue que pelearon no fue que Rafeli estaba borracho Rafeli se había cortado en un dedo ay Jesús señores ni una curita tenían ese dedo se cortó un dedo a la niña ay no 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 que pasa como de niña no no se cortó un dedo hay que llevar al hospital pongan la curita ahí y sube amárralo un torniquete y se le suba a cantar pero ok ahora bien cuánto drama si lo sacó o no es su papá y ellos entre familias se entienden ahora el problema es cómo lo sacó fue así que le decían Lisa camine venga baje de aquí que está borracho yo creo que estaba borracho yo vi el video y después hizo otro show déjeme hablar carajo no lo que pasa que deja de lanzar explícame bien explícame bien porque después hicieron otro show los rosarios sin él y ya se pone que ya le han puesto su curita ¿qué pasó Daniel? este no es tu segmento no 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 quédate ahí no quédate sentada quédate ahí quédate ahí hombre René deja hablar a Lisa y tú que eres invitado cállate cuando te pidas que hable tú vas y hablas no no tú tienes algo con Ronnie no 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 tú tienes algo con Ronnie no 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 desde hace rato yo estoy viendo yo quiero que no quédate bueno bueno en vista de que voy a despedida se almenta porque no no siéntate tranquila aguanta tu fuerte que te metimos al medio mentalmente cuenten hasta 30 para que Lisa mentalmente es que lo que pasa cállate un rato creo que dame acá que ella tiene que hablar dame acá que bárbaro ya mira Daniel te quiero no pararon el micrófono no en realidad no es lamberrón y yo creo que cada quien merece respeto y tampoco si no me consta que estaba borracho no lo puedo decir tengo que avalerme de lo que él dijo en sus redes sociales ¿entiendes? si yo lo vi tampoco vi una actitud tan agresiva de Rafa es lo que me parece a mi a Lisa Blanco ok Lisa bien next dice que Ricky Martin embarazado ya está la cuenta uy muy bueno oye pero quien hizo esto tiene un odio y que hasta la cuanta es si hasta la cuanta es pero espérate el que tiene dinero puede hacer lo que quiera gracias si tiene dinero para mantenerlo y no lo va a hacer no lo va a hacer pasar trabajo creo que está muy bien aquí en el país espérate permiso déjame hablar aquí en el país hay muchos homosexuales y muchas personas que tienen dinero para mantener un niño no lo hacen no adoptan a nadie no se ponen a tener una familia para llevar un ejemplo bueno a la sociedad no lo hacen entonces cuando lo hace alguien internacional si lo critica si comienza a buscar la quinta pata al gato ¿por qué los de aquí no lo hacen? mi hija se peda no lo hace ¿por qué los homosexuales que están aquí en el país no lo hacen? ¿por qué? pero Ronnie espérate es que si si alguien decide no hacerlo yo creo que es una opinión una decisión muy personal déjame hablar solamente le gusta déjame hablar déjame hablar déjame hablar es una decisión no, no, no tranquilo no, vaya ahí con su lado es una decisión muy personal de cada quien y si tú no tienes el deseo de adoptar un hijo o tener un hijo no es necesario ni obligatoriamente porque la sociedad te lo exija no creo ese es el error que mucha gente entiende que hay que tener hijos no, ¿por qué? hay que tener hijos porque hay que tener una familia no, no, no hay que tener una familia no, mi amor no, los hijos no se tienen por tener y si tú decides no tenerlos eso es valio también hay que tener una familia porque para eso Dios lo trajo al mundo para tener una familia tú no quisiste tener una familia no te lleves de eso Ronnie mi amor pero así mismo tengo que respetar a quien no quiera tenerla bueno yo lo que no entiendo es por qué si es un vientre de alquiler dice que estamos embarazados como que él es que va a dar luego o el esposo me encanta Ricky Martin lo amo soy su fan y si quiere tener cinco que no tenga porque aparte son hermosos de que son hermosos los gemelos Isabela la niña que tuvo recientemente también o sea creo que está siendo Lucía Lucía, Isabela cualquiera vámonos con la próxima Santa oye esto está fuerte mira la sorpresa que le hizo el novio de Karolin Aquino Luis Almanza una auto sorpresa no, no fue una auto sorpresa ¿cómo así? deja tu odio creo yo que fue una auto sorpresa pero yo no lo vi por ningún lado a él mi amor no tenías que verlo no, no dame un segundo Lisa tú no me puedes venir a hablar de lo que yo sé no tú no sabes más que yo tú te has hecho muchísimas auto sorpresas así que tú no hablas nunca no, no nunca nunca lo he hecho porque no he tenido necesidad de hacerlo todas las presentadoras de aquí para privar a infinas ay me regalaron flor y ponerlo en Instagram lo han hecho y tú lo has hecho no me digas que no no me digas que no que todas lo han hecho no, nunca todas Ronnie estás equivocado y no puedes generalizar yo no lo he hecho la última vez que me regalaron flor hasta cuando estaba jovencita ay me regalaron un chocolate no mi amor no de verdad que no pero vámonos al caso pero vámonos al caso que nos ocupa vámonos al caso de Carolina Aquino este hombre es muchísimo vámonos al caso de Carolina Aquino ¿por qué dices tú que es un montaje que fue ella misma? pero te acabo de decir yo no sé si fue un montaje no fue un montaje pues porque no lo vi en ningún lado a él por eso estoy sacando mis conclusiones del video que vi en sus redes sociales él no estaba por ningún lado mira te voy a explicar la vi sola ir agravando tiki 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 yo no puedo hacer eso solo también en mi casa te voy a decir qué pasó y decir ay me regalaron una autosorpresa mi amor y estar enamorada Lisa quizás tú nunca lo has hecho pero es un ejemplo que le está dando que puede ser que le hiciste el sombrero pero Dios mío yo no entiendo tú lo viste no entiendo tú estuviste ahí yo no entiendo tú estuviste ahí porque o sea la gente está muy mal señores la gente tiene derecho a ser feliz en este programa yo no puedo venir porque quizás aquí hay mucha lambedera no, no es lambedera lo que pasa es que tú eres muy lengua floja tú eres muy lengua floja y te gusta asegurar cosas que no habito te voy con la próxima voy con la próxima Lisa yo te dije coge tú el centro pero te están dando duro ¿quién me está dando duro? nadie me está dando duro aguanta linda no yo aguanto aguanta tú que tú estás en mi casa te siento tensa te siento tensa Lisa siéntete equipo y aguantá porque yo lo voy a parar tú me aguantas René tranquilo ¿qué pasó? siéntate ya Lisa no, vaya sentada la estaba en el medio déjala tranquila que lo voy a llevar suave ya está muy bella el día de hoy me gustan sus ojos ahora balambé ahora no, 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 es verdad después que la acabaste dijiste de todo déjame meter suizañas señores empezamos con la noticia y no hemos podido dar las noticias increíbles no, tranquilo porque te estoy defendiendo con Ronnie porque Ronnie se puso a decir que tú hiciste un autorregalo que la GP todas hasta Eli se lo ha hecho los autorregalos elito ¿qué hizo Elizabeth sin ahí? ¿cuándo se hizo Elizabeth sin ahí un autorregalo? ¿cuándo? autorregalo a ver, ¿cuándo? piensa a ver Eli a ver cómo tú te has hecho nunca y si me lo hago yo digo yo misma me lo compré como así no, mi amor tú lo publicas y me regalaron flores para meter suizañas en las redes sociales ay, no, para nada no me hace falta no me hace falta fingir las flores no me hace falta fingir las flores ni tampoco postearlo a él ese eres tú, mi amor que te estás acostumbrado a autorregalarte porque no tienes nada ni amor para que te regalarte no, linda yo no tengo yo tengo más ok, ok, ok bueno, ok hasta aquí han llegado las más calientes aquí sale español gracias por acompañarnos falta una falta una la más importante a tu lado siéntate a mi lado votar una lista se iba a portar bien no, espérense un momento tú no te vas de ahí mi amor tú estás a mí nadie me votó yo me fui venga a coger su funda a nadie entonces es cierta Ronnie Ronnie la próxima es la de Alahazá Alahazá tuvo un tema que se encendió en las redes sociales porque parece que alguien subió un video viejo como si fuera nuevo se confundió en la gente ¿qué fue lo que pasó ahí Ronnie con el beso de Alahazá? porque está como muy encaramelado lo que pasa fue con el video de Alahazá que la modelo de ese video publicó un behind the scene o sea un detrás de cámara de cuando estaban grabando un video de un musical de un video musical de él y ese beso se volvió viral pero la pregunta del año es ¿por qué eso sorprende a la gente? no fue un video que hicieron exacto en el profesional esos lengüetazos fueron ricos había lengua había lengua pero si ella lo subió fue porque le gustó si ella lo subió fue porque le gustó eso no se vio profesional no fue un beso profesional ¿cómo es un beso profesional? pero son dos personas solteras creo yo que si después de ahí no Sabrina sabe el cuento a su pareja por ahí o sea no creo que bueno yo les voy a dar una primicia yo mandé las modelos para ese video resulta que ella fue una muchacha que desde el principio como que tuvo un feeling con Alejandra ay mamá lo dijo pero eso no era parte del video eso no era parte del video que no era parte del video o sea que eso fue detrás de cámara entre ellos ¿cómo? no, no, no yo voy a dejar esto yo voy a dejar esto ahora sí ahora sí hasta aquí lo más caliente se habla español se habla español se habla español no, no, no no, no no, no